¡Ciatos, vámonos con el trabajo que nos dice! ¡Ciatos, vámonos con mi lucha machatera de corazón, que prendan las luces, que prendan esas lucescitas, que prendan esas lucescitas, que no mandan a la salud de la Virgencita, para Florecita, después de Jimmy, 100% gol. ¡Ciatos, vámonos con mi lucha machatera de corazón, que prendan esas lucescitas, 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 que prendan esas lucesc Y ya, oído más, ¿eh? Para mi carnalito traviesos, noticiosos como el Censador El otro que rompe el negro, el otro travieso Charlie Asperol y Picasso Perrón Y Zaygaros Jiménez Olímpico Internacional Olímpico Internacional ¡Buenas profetas! ¡J cloudínicas! ¡Como te extraño el marido! ¡Si! ¡El doctora Suneta está aquí con la cadera! ¡Glas! ¡Una rosa, Nacida! ¡Gracias!